En este video te voy a enseñar tres efectos que te van a servir para tu voz Los cuales son G Chorus, G Space y G Snap que se parece al Auto Tune Lo primero que vamos a hacer entonces es arreglar el grabado inicial que hicimos con nuestra voz Que vamos a ir directamente a Efecto, acá a Amplificar Nos pide 6, le vamos a dar 5 porque somos un poquito rebeldes con el programa Ahora al compresor lo vamos a aplicar como tal Y la parte de acá en la normalización por el número de frecuencia que se ve por acá arriba Está un poquito más elevado, le vamos a dar menos 4 y listo Ahora la normalización del volumen sería a menos 15 para poder darle un poquito más de color a la onda de la voz Vamos a escuchar Déjate ver y te daré lo que tú quieras No sé por qué me sale así Déjate ver, es que tengo como esa pequeña voz grave que es D y ya suena como el principal Auto Tune Pero no lo tiene de verdad ¿Qué más voy a hacer? Como son tres efectos vamos a aplicar esto una vez Vamos a darle otra vez otro clic y le vamos a dar control D otra vez A este le vamos a poner entonces el nombre de nuestro primer efecto que es G Chorus Aquí está Al siguiente le vamos a aplicar el otro nombre que sería G Space Y al siguiente le vamos a colocar G Snap Vamos a ver acá G Snap Listo, muy bien, vamos a silenciar entonces esta parte de por acá A este muchacho también Y la parte de acá arriba es nuestro primer efecto Primero en tiempo real y ya luego les contaré cómo dejarlo bloqueado Sobre la pista sin necesidad de modificarla Acá vamos a ir Añadir efectos en tiempo real Audacity, VST, G, VST Y le das por acá en lo que sería G Chorus Lo primero que vamos a hacer con esta parte de acá Sería, vamos a ver, a G Chorus Ok, estábamos acá abajo en esta Vamos a quitarlo porque no era acá Vamos a darle clic a esta pista Aquí ya nos aparece el nombre, entonces ahora sí Ahí se recuerdan de siempre, siempre estar al pendiente G Chorus, G Chorus, G Chorus Ahí está Bueno, vamos a darle sobre esta pista Vamos a escuchar cómo viene modificada desde la fábrica Déjate ver y te daré lo que tú quieras Y pues esa es la modificación Les voy a mostrar una siguiente modificación Para que ustedes puedan escucharla y que les guste Eso espero Y si les gusta, lo primero que van a hacer es dejarle un like a este video Si les gusta este primer efecto La configuración entonces sería acá a 70 Vamos acá, sí La frecuencia la vamos a poner a 0.25 Y el width, que en este caso sería la parte para mezclar en 80 Y el mix, ya oficial, lo vamos a dejar en 50 Y quiero que mis amigos, por favor escuchen este efecto que logré Déjate ver y te daré lo que tú quieras Ahí hay una configuración que te comparto Entonces ustedes sabrán cómo modificarlo Yo lo dejo ahí, luego lo oculto debajo de una pista principal sin efectos Para que pueda funcionar Yo la voy a dejar ahí y listo Ahí lo dejamos encendido Y vamos a silenciar y vamos a pasar a nuestro segundo efecto Vamos a ir por acá G Space, ya tiene el nombre acá Nombre acá Entonces le damos añadir efecto Vamos a G VST Y vamos a bajar a G Space Acá está ¿Cómo suena de cajón? Déjate ver y te daré lo que tú quieras ¿Cómo va a sonar ahora? Les voy a explicar cómo va este efecto Que es uno de los más especiales que tenemos acá El gain en este caso lo voy a poner en 4 ¿Verdad? Para que nos funcione y se sienta a la hora de escucharlo Que sí existe el efecto El mid gain Esto es para el efecto mono de la pista estéreo La parte que suena al centro a la hora de ponerte audífonos Y vamos a dejar esta parte entonces Menos 3 ¿Sí? El side gain significa de que lo que está a tus lados izquierdo y derecho ¿Qué tanto va a sonar? Esto sí también lo vamos a dejar en 4 Y ahora vamos a esta parte de delay Esta parte ya es modificable a tu manera Cómo lo quieras hacer Y cómo lo desees hacer Yo voy a ponerle por acá un 30 Por ejemplo Un tanto de decibeles que puede ser un menos 5 ¿Verdad? Y ya luego acá el dry Qué tan en seco va a sonar Yo le voy a dejar acá menos 5 Y qué tan húmedo va a sonar Que en este caso sería un menos 3.7 Lo vamos a dejar en un menos 4 Para que ustedes escuchen Y acá tenemos lo que es pues ya nuestras frecuencias Y todo esto dejémoslo por ahí Para que no haya ningún inconveniente Y escuchemos cómo suena Déjate ver y te daré lo que tú quieras Lo voy a dejar ahí Me encanta cómo suena Me encanta cómo se escucha Y sin el face widen Que sería la ampliación de la frecuencia Sonaría así Déjate ver y te daré lo que tú quieras Si se dan cuenta Si apagamos el face widen Entonces se centraliza la voz en una sola parte Pero si ampliamos la frecuencia Entonces se expande ¿Sí? Muy bien Ahí está Vamos a dejar entonces este en silencio Y vamos a pasar a nuestro tercer efecto Pero antes de pasar a nuestro tercer efecto Quiero comentarte Este efecto que viene Es parecido al autotune Vamos a hacer una configuración A ver qué tal nos queda Como la de T-Pain A ver si funciona en mi voz Pero si a ti te funciona genial Y si no pues ya podrás ir haciendo las modificaciones Quiero comentarte Para quitarle los efectos en tiempo real A esta parte Por ejemplo Quisiéramos ya dejarlo listo ahí Sin necesidad de tenerlo en tiempo real Y que ya a la hora de exportarlo Quede el efecto bloqueado sobre la pista Lo que vamos a hacer es acá En esta parte darle sin efecto Y vamos a quitarlo ¿Verdad? Ahí Y ya va a sonar como tal Como de inicio Para poder bloquear este efecto Lo que podemos hacer entonces Sería Ponerlo acá en G-Chorus Y como ya sabemos La configuración No se olviden de seleccionar su pista La configuración ya la sabemos Entonces vamos acá A G-VST Y buscamos G-Chorus Y ya aquí Vamos a poner Nuestras configuraciones Listas Para que podamos Hacerlo ya bien Sin necesidad De estar esperando Los efectos en tiempo real Acá ya bloqueamos Esta parte Y listo Ya lo dejamos Aplicar Y ya se aplica Como tal Ya sin necesidad De estarle moviendo nada Porque si queremos Volver a aplicar El efecto Entonces se vuelve A aplicar Como tal Y entonces vamos a arruinar Si ya sabemos La configuración Solo la ponemos Sobre el efecto Sobre la pista Perdón Y ya queda Nuestro efecto Listo Vamos a silenciar Esta parte de acá Al igual que lo podemos Hacer con G-Space Ustedes sabrán Como dejarlo Yo esto no lo voy a quitar Y ahora si Vamos a la parte De G-Snap Vamos a ver acá En efectos Ya nos tienen tiempo real Vamos a añadir efectos Vamos a apagar VST G-VST Y G-Snap Esta parte es bien importante Porque vamos a Escuchar Como queda De fábrica Déjate ver Y te daré Lo que tú quieras Pues no se escucha Ni un solo cambio Entonces lo que vamos a hacer Es seleccionar Por ejemplo Una escala Déjate Do Re Mi Fa Como en Fa Vamos a ver Do Re Mi Fa Fa Normal En este caso sería menor Porque mi voz es un poquito grave Y Vamos a ver Que pasa por aquí Ahí Vamos a escuchar Déjate ver Y te daré Lo que tú quieras Si 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 Más o menos Bueno Vamos a hacer la configuración Acá Vamos a quitar este Vamos a dejar este Vamos a quitar este Vamos a dejar este Vamos a quitar este Dejamos estos dos Dejamos este Y estos dos Ahora acá Vamos a hacer lo que les decía La parte de T-Pain A ver como nos queda Sobre Nuestra voz Acá le vamos a dar 40 Esta parte 2000 Aquí en el gate Le vamos a poner Menos 80 Y en la velocidad Vamos a dejarle 1 Nada más Ahora en la corrección Vamos a utilizar 100 por acá 100 por acá Vamos a hacer un ataque De 1 Nada más Un release De 5 Y Ahora Vamos acá 00 1.0 En este caso tendría que ser 0.1 440 hertz Y Quiero que escuchen El efecto Del Autotune Déjate ver Y te daré Lo que tú quieras Oh Está súper Súper Excelente Ahí a ustedes Pueden quitarle tantito Para que no se escuche Tan pero tan Exagerada Y tan artificial La voz Acá ustedes le van Modificando En esta parte Si ustedes quieren ampliar Tantito Déjate ver Y te daré Lo que tú quieras Ahí está El Threshold Y el Speed Son partes Importantes De este Efecto En este caso Saben que a mí me deja Me gusta dejarlo en 100 Me deja gustarlo en 100 Entonces amigos Ahí está Ahora aquí Ya como conocemos La configuración Podemos apagar el efecto Quitárselo Y Entonces Ponerlo Ya sobre la pista Como tal Como la configuración Que les mostré Anteriormente Así que les dejo Esos efectos Espero que les haya servido No se olviden de suscribirse Activar la campanita Dejarle un buen like Déjenme un comentario De qué país Me están viendo Si llegaron hasta este punto Del video Y antes que se vayan No se olviden De seguirme en Instagram Y a la gente Que se suscriba Que me manden Un screenshot por Instagram Les voy a estar mandando Un saludito En el siguiente video Así que Saludos Bendiciones Mi nombre es Selvin Lavoz Que se encuentren Muy muy bien Y con permiso